muy buenas gente que tambiénvenidos a otra guía de estar fiel en el capítulo de hoy estamos en un planeta muy alejado llamado cari cari distrés voy a enseñar dónde está porque está muy lejos a ver para que sitúes aquí está alfa centauri en arión chile en creeks exil todo es total pues estamos aquí aquí se hasta exil aquí ría pues aquí vas a tener que hacer varios saltos menos que tenga una son 20 años luz más o menos creo que son de donde yo estaba yo estaba en cheyenne estaba aquí y si podía si podía atrás hacer un salto gravitacional no sé si ustedes podrán pues vamos aquí a caribots una vez entremos aquí en la órbita del planeta nos van a hacer una llamada de emergencia entonces aterrizamos nos recibe un robot nos cuenta unas cosas que yo no voy a espoilear pero vamos esto es un campamento de clones para así decirlo está y en gis khan está la persona está también el presidente este como se llama robber ranking delan roswell y también está la tía que me cargue yo en esta misión que es la que lleva mi traje que encima del más feo de todos pero bueno tampoco me importa mucho podéis grabar bueno voy a decir dónde grabar y todo el rollo bueno pues vas a tener estos tíos en sus casas no van a estar aquí fuera como ahora no y vas a tener que decidir en un punto vas a tener que decidir cuando hay una reunión aquí afuera con quién ir si vais contra los tres conseguir los tres los tres modelos únicos que está este el de gengis khan que sería el gorro y la bata esa fea el traje este que es el antiguo de la tierra y también el que yo tengo que es una porquería también la verdad es que no me voy a hacer toda la misión de nuevo para conseguir los tres trajes pero eso es lo que está yo como me alíe con un gengis khan y con el otro pues sólo maté a la tía que es la que está ahí ya no está porque está muerta y me dieron este y bueno resumiendo después aparecerá después de terminar todo eso no sé si lo podéis hacer antes está melia por el pueblo para que ya la tengo ya la tengo ya en mi tripulación la voy a enseñar después la misión da bastante crédito bastante experiencia puedes utilizar bastantes cositas la verdad que no está mal pero tener en cuenta que esto es un planeta en nivel 65 los bichos son todos yo a mí casi me han matado dos o tres veces y me lo que voy a ver vamos a ver a melia tengo esta nave nueva a ver 33 que es de de tres niveles mira aquí tenemos a melia que la encontraréis ahí melia en heart y voy a enseñar lo que tiene esta sería bien buena conseguirla de mid game más o menos por estas cosas que tiene vamos a la nave vamos a dotación tiene pilotaje 2 o sea que podéis desbloquear ya la las naves de más nivel certificación de fusil 2 que esto también te lo pone o sea todo lo que esto no soy yo así está por ejemplo tiene sigilo más 4 si la llevas contigo tú tienes sigilo más 4 radio partículas todo esto te lo llevas tú también para que lo sepáis por si queréis hacer alguna alguna build tened en cuenta que también llevando al tío pues tenéis habilidades más habilidades pues nada gente eso sería para conseguir los tres trajes ya sabéis que tenéis que matar a los tres o sea ir contra los tres cuando os dejen dos maneras cuando salgáis a la reunión guardar la partida por si acaso la caguéis otra cosa es que me parecieron muchos bugs en esta en esta misión también tengo que decirlo tuve que repetirla tres veces porque entraba a la ciudad y de repente me atacaba a todo el mundo está bien giskan y el otro que había hecho supuestamente en migas con ellos pues también los tenía que matar hasta que repetir y repetir y podía pero se me huevo muchas veces así que nada lo de siempre gente si queréis los tres atuendos amelia herr tenéis que venir aquí y conseguir y nada si el vídeo ha sido de ayuda os ha gustado dejar apoyo al canal ya sea con un vídeo dejar un comentario suscribiros si os apetece y nos vemos en otro vídeo chao